Hola hermanos, aquí tenemos una presentación para ustedes. Primero se les da gracias a ustedes por los que dieron fotos para poder hacer esto posible. Es algo de que pusimos juntos para poder engrandecer el aprecio que tenemos por nuestra congregación. Sabemos de que es nuestra, la queremos mucho, pero hay que cuidarla. Y entonces para hacer eso necesitamos ver de dónde vino y qué es nuestra congregación. Entonces gracias a ustedes por las fotos que dieron y espero que ustedes disfruten de esta presentación. Los que estén grabando algo va a durar como unos 13 a 14 minutos. ¿Está bien? Gracias. 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 Gracias.